Bienvenidos a mi fin de semana. ¿Qué haremos este fin de semana? Embriagarnos. Bienvenidos a la vida de los foráneos. No aguanto el calor, me he hecho una cola. Son las 5 y 22 de la tarde. Bienvenidos a mi viernes. Voy a comer un yogurt porque tengo hambre. La verdad, hoy no he comido como una persona decente. He comido como un foráneo promedio. Así que por eso me voy a comer este yogurt. Me acostumbré mucho a comer bastante y comida casera. Por lo que pasamos este carnaval en Casa del Sol. Otra vez acostumbrarse a la vida foránea. Porque este semestre que ya está a punto de acabarse, literalmente la semana que viene entramos a exámenes finales y se acaba el semestre. Yo no voy a tener vacaciones porque empiezo las prácticas pvp y es triste porque no voy a poder gozar de buena alimentación hasta creo agosto. Creo. Pero bueno, hay que ser fuertes y hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Así que por eso voy a comer un yogurt. Me encanta. Y está súper heladito. El día de hoy es viernes y vamos a hacer la fiesta de cumpleaños de Ale y Sol. ¿Ustedes dirán ¿otra fiesta? Sí, otra fiesta porque esta es en plan solo panas. Y va a ser muy divertido. Ahorita estoy esperando a Ale porque voy a ir a arreglar la fiesta. Vamos a poner globitos y así. Sol vende productos de chain entonces pidieron muchas cosas para decorar la fiesta. No importa la lluvia o hoy vamos a festejar. Esto es una pelota. Se va a ver así y de ahí pues cosas esto creo que es un mantel. Cosas así de todo lo que está aquí. El caso es que sí. Vamos a decorar la fiesta y ya solo espero que quede increíble. Hello amigos. Es el vlog cumpleañero número 2. Hoy pronostica peda. Hoy pronostica peda. Buenos días alegría. Ni siquiera me sé una canción pero esta es una nena que se acaba de despertar. No les voy a mentir. Me levanté hace un rato eso es lo que ha pasado todo el día en la cama. De hecho me puse a editar porque dije ¿sabes qué? Si ayer nos hicimos tomando hoy hay que trabajar. Así que aproveché y edité una gran parte del próximo vlog que voy a publicar y que ustedes ya lo vieron. Pero bueno hoy no vamos a estar hablando de editar videitos ni nada de esas cosas sino hoy es día de playa. Me encanta porque quería ir a la playa hace mucho tiempo. Así que nos vamos a arreglar para ponernos modo playa. Modo playa. Y también hoy voy a estrenar otro turno de baño. Bueno eso es la parte de abajo y me siento emocionada así. Espero que estrenan buenas fotos. ¿Saben por qué? También me emociona porque la parte de abajo es rojo. Siento que se va a ver lindo con mi piel. El de ayer también me encantó como se vio. No les pude mostrar mucho ayer porque no estuve con el teléfono en la mano. Estuvimos todo el tiempo conversando, riendo, jugando. Y ya luego me vine a mi casita y ya. Todo bien. Todo bien, todo bien. Hablamos ahorita. Una lluvia no nos va a parar. Está saliendo el sol. Bueno, el verdadero caldo para quitar el chuchaki. Ahora sí, comidas. Ya llegamos. Frutita en el mar. No tienes. Bueno, estamos aquí esperando que tengan unos manes que se mandaron por segunda vez a comprar porque no pueden hacer una compra que sea eficiente. Llega, no tengo la vida por mi manguito. ¿Puedo poner malo ya? No puedo estudiar comunicación. ¿Por qué no estudiar comunicación? Porque uno tiene que siempre... ¿Qué son muchas semestras? Pobrecito. ¿Por qué no puedo estudiar lo que me apasiona porque ya no sería apasionada? ¿Por qué? Porque estaría obligada y condenada. Esto lo hago como... Yo soy José Delgado. Yo soy José. ¿Y qué te voy a preguntar? ¿Y qué te voy a preguntar? Un podcast. Un podcast. Un podcast. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Qué es el personaje que uno se encuentra aquí en Bahía del Carac? ¿Cómo se interesa? ¿Cómo se interesa? ¿La delincuencia? ¿Cómo se interesa? Bueno, hermano. Yo tengo la pena, loco, que aquí en la delincuencia en Ecuador se encuentre malo. ¿Sí me entiendes? Si está malo, si está malo. Es que uno, güey, uno tiene que cuidarse, loco. ¿Tú sabes? ¿A qué banda pertenece? ¿A qué banda pertenece? ¿A qué banda pertenece? No, yo soy 100% ¿A los reyes? ¿A qué banda pertenece? ¿A qué banda pertenece? Este es el Mazare, tío. Este jarabe... Esta bebida sabe a jarabe. Este jarabe tiene un poquito de granidad. Este jarabe tiene un poquito de granidad. Miren la hermosa luna. ¿Cómo se puso? Como se puso, vale igual. Comprador número uno, comprador número dos. ¿Y el máquina trae dos colas? ¿Va, tómalo? La verdad es que vale merga por ser 9 dólares. Aquí hay 10 dólares. En todo esto hay 10 dólares. 15. ¿Vos ves con sobreprecio, oye? 8.5 dólares. La suya, bro. A ver, dos zapatillas. Se las da a esta laboradora. 7 dólares. 7 dólares. Gλα, por favor. 8 dólares. 6 dólares. En Valle Aimbla. Miren esa nube tan rara. 2 dólares. E시다 Bella rara. 31 dólares. Y en Toraja. 6 dólares. 7 dólares, laure. 5 dólares. y yo con el fondo más lindo que verán en su vida pero mi cabello está súper despeinado miren la segunda biela que nos regalan porque nos ven solas y 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 nos hemos quedado sin mi consentimiento ni el de juliana y buenos días hoy por fin nos vamos con con el señor amigo que hay gente que está aquí que está desde el barco del barquito y y y y y y y justo hoy el día amaneció gris así que un nuevo momento para ir ya nos estamos yendo tantito gracias gracias y y de lunes y 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 después de tres días de borrachera vino a retirar su moto que hacemos con este hombre que se trajo la llave del hotel y y y ya tocó otro fin de semana y y y y y y